Estás tardando, tú sabes que yo sé Estás mirando mientras que ya no ve Será solo tu amiga, quisiera yo saber Si no apuesto, no pierdo, pero si gano que Nos vamos los tres Nos vamos los tres Nos vamos, nos vamos los tres Nos vamos los tres Tienes que probar todo alguna vez Vas a ver si algo está bueno, better take a chance Capita, nos guste, lo vamos a hacer No quiero que me cuenten, I want no regrets Estás tardando, tú sabes que yo sé Estás mirando mientras que ya no ve Será solo tu amiga, quisiera yo saber Si no apuesto, no pierdo, pero si gano que Pero si gano que nos vamos los tres Nos vamos los tres Nos vamos los tres Nos vamos los tres Me gustaría saber que piensa de mí, tal vez me convierta en su nuevo bestia Para que te entretenga con ella a la vez Y si nos juntamos, nos vamos los tres Y si nos juntamos y nos vamos los tres 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 Vámonos Ella Tú Y yo 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 Gracias.